Resumen del primer día de la Beacon, en la conferencia de Beacon. ¡Hostia! Se pone rojo. La cuestión, hoy no ha habido speakings ni nada, solamente era como un meetup. Nos hemos reunido todas las casi 10.000 personas que estamos hoy en Minneapolis durante esos 3 o 4 días para hablar con Gary Vee y con todas las demás personas que hacen speakings, historias, hacen networking, conocer gente y todas estas cosas. Y la verdad que ha sido interesante. Hemos hecho, ¿cuánto vio él? 30 minutos de cola. Vamos por el estilo. ¿Más? Han sido como 40 o 50 minutos para poder entrar al meetup. Y después, no sé, le hemos hecho como dos horas para poder sacarnos un selfie con Gary Vee. Hemos sido súper respetuosos estando ahí en la cola. Ha habido un montón de gente que se ha colado. Nosotros no nos hemos querido colar. Lo hemos pensado, la verdad. Sí, la verdad. Nos ha pasado por la cabeza. Podría ser una opción. Pero a Guillem no, a mí, que llevo 4 meses por Latinoamérica y que ya es que no, pues se te pega un poco. A mí no, ya. Es que no sé, no me... Si Guillem no cruza en la calle con el semáforo rojo. Es verdad, porque no se debe cruzar la calle en el semáforo rojo. Pero porque aparte no sé, tendríamos otras oportunidades a lo largo de la semana para que tengamos 3 días, viernes, sábado y domingo, para poder conseguir un autógrafo. Como más tarde de como conciertos y tal, que tampoco nos salto a un sebo odio. No nos interesa. Podemos ir. Así que seguro que hay otra oportunidad. Seguramente, seguramente. Y nada, hemos estado haciendo cola todo el día. Pero lo bonito de esto es que al hacer cola, claro, la misión principal es, o habría sido increíble, ver en persona a Galibia, hablar con él, sacar un vídeo, una foto y tal. Bueno, lo hemos visto. Lo hemos visto. Que ha sido suficientemente alucinante, la verdad, verlo de tan cerca. Pero la ventaja secundaria es el hecho de que al estar tanto tiempo en la cola, hablas con todas las personas que están en la cola, a tu alrededor, no en toda la cola, y acabas haciendo networking con ellos, ¿no? Y al final han sido conexiones interesantes que se van a mantener, esperemos, en un futuro. O puede que no, pero al menos es algo que te ayuda a conocer más gente de otros lugares. Como por ejemplo aquí en América, que yo pensaba que todo era pistolas, pero no era pistola. Al final, bueno, son cosas que, choques culturales que te afectan y son diferentes. Pero bueno, ese es el resumillo y las partiditas del deporte, que no sabemos cómo se llama ese deporte. Sí, el resto. Pero se nos da bastante bien, la verdad. Bueno, especialmente a ti. Sí. Bueno, al principio. Sí, luego lo has hecho tú más el resto. Y por cierto, también ha estado muy chulo hoy en la piscina del hotel. Ah, sí, también. Que hemos encontrado a este chico a Ryan Vegas. A Ryan. A Ryan, que tenía todo un sistema montado, un modelo de negocio muy interesante. Muy guapo. De gestión, o sea, mover tráfico de un sitio para otro, utilizando anuncios y cobrando por pay-per-click para todo el tema de captación de talento para grandes empresas, que era muy interesante. Una burrada, muy interesante. Y nos ha dado ideas interesantes, al menos, sobre todo para mí, a nivel de gente inmobiliaria con inmuebles, para aplicarlo de alguna forma y sacar más ventaja de este mundillo. Y la verdad que ha valido mucho la pena. Un chico muy interesante, muy amable, muy bueno. Y nada. Muy interesante todo. Ahora nos vamos, ¿a dónde? A comer un poquito. Yo quiero comer algo. Quiero que me haga una cuestita. Yo no sé si voy a comer, porque Villal me ha dicho que mañana, a las 6 de la mañana, o a las 5, tendremos que estar aquí, porque si quiero comprar un jersey exclusivo, puede que también me compre yo. Una suadera. Porque me ha enganchado y puede ser interesante. Hay 200 en el mundo. 200. Hay que comprarla. Y puede ser interesante. No, lo compréis, lo compréis. Solo comprad si os lo podéis permitir. Compradnoslo a nosotros por el triple de precio. Eso es lo que quiere decir Villal. No, en el caso de lo que vendamos. Yo no, yo me la quiero poner. Me hace ilusión. Un día, como mío. Ponérmela y sacarme un jersey con Gariby, con esa suadera. La suadera de BeFriends 2. Pero bueno, total, que vamos a comer algo y mañana sí que ya empieza por fin el primer día de la Bicom dentro del estadio. Tenemos ya programados todas las personas que queremos escuchar. Tenemos preparado otras cosas y veremos qué pasa. Nos vemos. Chao.